Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Efectivamente, el 2020-2021 han sido años difíciles. Tenemos primero una pandemia, seguidamente un paro que colapsó absolutamente todo lo que podíamos llamar normalidad en nuestro país y obviamente en nuestro departamento. Sin embargo, el balance para EMCA Servicios es muy positivo. En tema de gestión a nivel nacional, a lo largo de este par de años hemos hecho unas apuestas importantes. El acueducto regional de Cargachiquillos hoy, gracias a Dios, es una realidad. Estamos por subir en proceso, ya tenemos los CDPs, esto no tiene reversa. De igual manera, el proyecto hacia la parte norte, como es Teta La Balsa, acueducto Teta La Balsa, que llega con este importante líquido a la comunidad de La Balsa específicamente, pues ya es una realidad. También tenemos CDPs y estamos en la parte jurídica para sacar el proceso solicitatorio. Y de igual manera, el otro proyecto de impacto grande que tenemos a nivel nacional, como es el tan mencionado acueducto de Cargachiquillos, pues también ya es una realidad. Esta semana subimos proceso y son noticias buenas a lo largo y ancho de nuestro departamento en temas de acueductos. Bueno, gerente, puntualmente hablemos de unos temas que, por supuesto, benefician a la comunidad, gran parte de la comunidad de varias regiones del departamento, como son las PETAP. En ese sentido, ¿qué le podemos decir a la comunidad hoy que estamos con las emisoras comunitarias? Efectivamente, teníamos como una de las metas de nuestro Plan de Desarrollo 42 Motivos para Avanzar, llegar con plantas de tratamiento de agua potable en el sector rural hacia la parte más alejada de nuestro departamento y enfocado a las instituciones educativas. Tiene un nombre muy bonito, Purificando Sueños. Purificando Sueños, pues hoy es una realidad. Hemos ya hecho la entrega de estas importantes plantas a la institución educativa Ambaló, en el municipio de Silvia. Hemos también hecho una entrega hace una semana en la institución agropecuaria Santa Elena, acá en el casco urbano de Popayán. Y también hemos ido hacia el sector de La Capilla, que fue la primera que entregamos en el municipio de Cajibío. La próxima semana estaremos haciendo entrega de otras dos plantas de tratamiento de agua potable, una en Popayán y otra nuevamente en el municipio de Cajibío, porque la comunidad rural, la comunidad que hace parte de las instituciones educativas, también son cauca. A pesar de que están en zonas muy alejadas y difíciles de acceso, también se merecen que la institucionalidad llegue con estos importantes proyectos. Contémosle un poco a la comunidad, ¿qué significa este tipo de proyectos para el bienestar y para ellos en general? Bueno, definitivamente el agua potable y el saneamiento básico es un pilar fundamental para el mejor estar de cualquier comunidad. Y en el Cauca pues le hemos apostado de una manera contundente. Estamos haciendo historia, desde Enca Servicios ha sido la mayor inversión a lo largo de estos 12 años, la que estamos haciendo en este momento. Como les decía, desde a nivel nacional más de 120 mil millones de pesos que hemos gestionado en cabeza del señor gobernador Elías Larraondo Carabalí y que hoy estamos anunciando pues que ya son una realidad. De igual manera nos sirve para cerrar brechas en el tema de acceso a los servicios públicos, tanto de acueducto como alcantarillado y accedo, donde hemos apostado también fundamentalmente en el tema de transporte. El hueco que se les genera a las empresas prestadoras es que no tienen un vehículo o que el alquiler de este vehículo para llevar las basuras hacia los sitios de exposición pues es lo que encarece muchísimo la prestación de este servicio y nos hemos hecho partícipes hasta ahora con la entrega de cuatro vehículos recolectores compactadores y tenemos dos en página, uno de ellos para un sector tan importante como lo es Santander de Quilichao y otro para el municipio de Florencia que hace parte activa, es de los municipios nuevos que llegan al PDA y cómo no recibirlos con estos buenos anuncios. Además de eso pues estamos en este momento transportando el vehículo recolector compactador hacia el municipio de Timbiquí, en la costa pacífica también hacemos presencia institucional. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.